La Biblia es el regalo de Dios que ilumina la vida, que transmite sabiduría y fortalece la fe. Es la descripción que Dios da acerca de quién es Él, de lo que Él desea y cuáles son sus planes para la humanidad. Basados en que la Biblia es el primer libro impreso en la historia, de mayor reconocimiento en el mundo y traducido al español el 26 de septiembre de 1569, surge la necesidad en diferentes países de institucionalizar un día para que sea conmemorado y se resalte su importancia. República Dominicana es el primer país en lograr la institución para celebrar el Día de la Biblia. Su escudo nacional lleva en el Centro de la Biblia Abierta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que establece Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Álvaro Vicioso Santil, pastor de la Primera Iglesia Cristiana Dominicana, se propuso lograr la aprobación de una ley que apoyara la difusión de la Biblia, y junto a otros legisladores, formuló un proyecto para que se proclamara oficialmente el Día Nacional de la Biblia, y cuando fue presentado al Congreso, todos los señores diputados lo aprobaron puestos en pie. Así quedó establecida la Ley 204, que consagró a partir del 27 de septiembre de 1984, el Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana. Nicaragua es el segundo país donde se logra institucionalizar el Día de la Biblia, en el año 2002, a través del decreto número 3317, publicado en Gaceta número 149 por el expresidente de la República de Nicaragua, Enrique Bolaños, quien establece Artículo 1. Decrétese como Día Nacional de la Biblia el último domingo del mes de septiembre de cada año. Artículo 2. Las instituciones públicas y privadas podrán en conmemoración al Día Nacional de la Biblia celebrar actividades públicas o privadas y gozarán de las prerrogativas de protección que las autoridades policiales deban ofrecer. Artículo 3. Queda exenta de toda carga tributaria la distribución, producción y difusión de la Biblia en todo el territorio nacional. Artículo 3. En Venezuela aún no es institucionalizado el Día de la Biblia. Solo se conoce que en municipio Carirubana de Punto Fijo se fijó un decreto municipal que establece el 26 de septiembre como Día de la Biblia, bajo la figura de Día de Júbilo Laborable. Después de una revisión de algunas fechas y acontecimientos relacionados a la importancia de la Biblia, la Iglesia Evangélica Pentecostal de la Cruz tiene como propuesta establecer en la ciudad de Maracaibo que el Día de la Biblia sea el último domingo del mes de septiembre. En conmemoración a la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina. También propone que se celebre durante todo el mes de octubre con actividades que resalten la importancia de la Palabra de Dios, realizando distribución de Biblias, evangelismo de calle, junto a labor social, con toda la colaboración de cada uno de los departamentos e instituciones de la Iglesia. Este año 2016, en el marco del Día de la Biblia y la Oración, se efectuó una caravana, cuyo punto de salida fue las instalaciones de la Iglesia de la Cruz. Hasta llegar al Consejo Municipal de Maracaibo. Autos y buses decorados con mensajes alusivos a la Biblia. Pancartas, estandartes y gaitas acompañaron esta caravana. La caravana tomó como finalidad mostrarle a la ciudad la importancia de la Biblia y llegar ante el Consejo Municipal para hacer entrega de los registros que contienen las firmas que avalan la solicitud para institucionalizar el último domingo del mes de septiembre como Día Municipal de la Biblia y la Oración. El oficio de solicitud fue presentado por Daisy de Reyes y Robinson Velázquez, quienes se entregaron al presidente del Consejo Municipal, Dr. Carlos Andrés Faría, una Biblia y un material que muestra los diez mandamientos y los yo soy de Jesús. El concejal David de la Cruz se refirió a la solicitud como pertinente y muy oportuna, además de muy importante para la situación actual del país. La Iglesia Evangélica Pentecostal de la Cruz se llena de sumo gozo y da gloria a Dios al poder hacer la entrega ante el Consejo Municipal por dicha solicitud. En 2017, continuando con la campaña, se reitera la petición formal ante el Consejo Municipal de Maracaibo que se decreta el último domingo del mes de septiembre como Día Municipal de la Biblia y la Oración. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.